Muy buena la pregunta, ¿qué va a pasar con esa nueva oligarquía? ¿No va a dejar? Porque es que, de imaginato, general y coronel ya no me van a pagar tantos miles de dólares. Mira, Venezuela no es una democracia, es una dictadura militar gobernada por unos cárteles en los cuales participa el gobierno y las fuerzas militares. El general Padrino, el jefe de las fuerzas militares, es el jefe del cartel de los soles. Y ahí está el señor Diosdado y Chávez y otros. Y esos señores son los que mandan de verdad. ¿Usted cree que Diosdado Cabello va a decir, ay sí, ganó el candidato de María Corina y yo me voy a someter a la ley para que me investiguen y me quiten la plata que me he robado? Que el general Padrino va a decir, sí, ya estamos en democracia y yo me voy a someter. Mire, en el supuesto caso milagroso que ganen las elecciones el candidato de la señora María Corina, supongamos que como escenario hipotético, aunque sea lo más doloroso decirlo, con esos señores tendrán que hacer una negociación. Por eso le decía yo. Entonces, esa oligarquía tiene una cúpula. Esa cúpula, por lo que hemos leído y escuchado a José, ya tienen sus apartamentos y sus mansiones en Turquía, en Dubái, pero igualmente sigue siendo una cúpula. Y hay una cantidad de mandos medios que también pertenecían a esa oligarquía que como usted lo dice, estaban aspirando a enriquecerse mucho más. Mire, la negociación básica es la siguiente. Ustedes ganaron. Aceptemos pues, supongamos. Pero sabe que hagámonos pasito. O sea, donde el gobierno nuevo de Venezuela llegue haciendo bolas a meter a la cárcel a padrino... No, 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 no. Es imposible. O sea, los retos que tiene un gobernante realmente democrático en Venezuela es reconstruir un país que está destruido y que tiene 40 años de atraso. Solamente con estabilizar Caracas y 4 o 5 ciudades básicas, eso es un trabajo inmenso para un nuevo gobierno. Y que no es de año ni de dos. Olvídese del resto. Olvídese del negocio del narcotráfico. Olvídese del arco minero. El arco minero es una zona riquísima de Venezuela donde están los iraníes sacando plata porque ese es el acuerdo de Venezuela. Está muy difícil, profesor. ¿Usted cree que yo voy a llegar a posesionarme a Venezuela a resolver un problema de inflación brutal, de destrucción del aparato productivo, y me voy a meter a resolver 80 problemas al tiempo? Vea, eso no hay un ser humano normal que sea capaz de eso. Juan Fabiola.